¿Qué te motiva a escribir un libro con esta perspectiva? O sea, Cuba una historia americana, porque sabemos que por ejemplo aquí en los Estados Unidos le dicen americano a los estadounidenses y de ahí para afuera pues no sé, es otra cosa, es algo que a alguien le dice americano pero no es tan así. Entonces, ¿por qué la elección del título del libro y qué te motiva a ponerlo o a contar toda la historia digo toda la historia, es cubrir todo el periodo histórico, obviamente no se puede contar todo en un libro, pero cubrir ese gran periodo histórico, tratarlo de ver como un todo, es de este particular prismo. Sí bueno, la verdad que fueron muchas cosas, primero que ya yo había escrito dos libros sobre Cuba que eran estudios a base de mucho trabajo de archivos sobre el periodo colonial, la esclavitud, la influencia de la revolución haitiana, la guerra de independencia y tenía ganas, tenía deseos de hacer algo distinto algo más, esos dos libros se publicaron a través de imprentas de universidades, quería hacer un libro más para un público general y también estaba un poco indecisa ¿no? que si trabajo, sigo trabajando siglo XIX, XVIII, si empiezo a estudiar y a escribir sobre la revolución de 59 entonces dije, porque yo siempre me complico todo, dije voy a hacer toda la historia de Cuba a ver qué quiero hacer para el próximo libro, entonces de ahí un poco nació el libro, a la misma vez la idea de hacer este libro surgió en la época que Obama había abierto hacia Cuba y estaban empezando ahí los americanos de turistas y eso, entonces yo pensé que los americanos en realidad saben muy poco sobre Cuba, lo que conocen son mitos o caricaturas entonces tenía tenía el presentimiento que los americanos le iba a hacer falta una historia de Cuba y lo escribo en inglés claro, porque ese es mi idioma el mejor idioma que manejo aquí me pregunta si cuando está la versión en español si existe una versión en español todo el mundo me está preguntando eso a mí me parece que es muy importante sacarlo en español pero no sé todavía bueno, entonces tenía como era como un libro el público principal iba a ser el público americano porque se publica en Estados Unidos en inglés a un público que le hace falta mucho entender algo sobre Cuba entonces bueno esa fue la idea entonces darle ese título surgió porque bueno como historiadora yo sé que los Estados Unidos han jugado un papel muy muy importante en la historia de Cuba no explica toda la historia de Cuba por supuesto pero ha jugado un papel importantísimo entonces la idea mía era que para los americanos estudiar o leer o aprender la historia de Cuba también le daba una perspectiva sobre su propio país entonces era una oportunidad para invitar a lectores americanos a ver a su propio país desde fuera mirar a los Estados Unidos desde Cuba entonces eso era también parte de la idea ¿no? una historia de Cuba que también diera una perspectiva nueva también hacia la historia de los Estados Unidos Magnífico hay tomando tomando de punto de partida esto quería hacerte esta pregunta porque está entre los primeros capítulos del libro y fue una de las cosas que más me impacta ¿no? en cómo la industria americana se va desarrollando en gran medida debido al dinero que entra a la industria a su carrera cubana o sea a mí eso me llamó increíblemente la atención decía bueno no es suficiente parece con que le financien las batallas de la guerra de la independencia o al menos una de las más importantes sino que también los estadounidenses en gran medida deben ese desarrollo económico a el influjo financiero que recibieron desde la industria azucarera de la barra entonces quería preguntar o sea hasta qué punto se puede afirmar que el desarrollo estadounidense por supuesto es multicausal es complejo pero tiene una raíz importante precisamente en Cuba sí bueno hay estudiosos de la historia de los Estados Unidos que están estudiando el papel que jugó la institución de la esclavitud en promover la industria estadounidense el capitalismo estadounidense entonces yo lo que planteo es que las instituciones de la esclavitud de la trata de esclavos nunca fueron industrias limitadas por una nación o sea que la esclavitud norteamericana no es solo la esclavitud norteamericana hay la trata ilegal hacia Cuba hay compañías en Nueva York que son los que manejan el comercio del azúcar entonces hay muchos ejemplos de compañías americanas de individuos americanos que hacen su fortuna en Cuba y la reinvierten en industrias americanas entonces te voy a dar dos ejemplos que los discuto en el libro uno era un senador del estado de Rhode Island uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos en su época a principios del siglo XIX y él tenía cuatro plantaciones en Cuba era también capitán de barco negrero y llevaba los barcos a Cuba a vender los esclavos y ese dinero que hizo en Cuba lo reinvertió en bancos en compañías de manufactura de ron en toda una serie de industrias otro ejemplo es Moses Taylor un comerciante en Nueva York en Nueva York que era lo que llamaban un sugar trader y hizo una fortuna en Cuba y luego fue el primer presidente del banco que luego se convirtió en en Citibank o sea que el origen de Citibank tiene una conexión con la industria azucarera de Cuba precisamente la diferencia es que los cubanos parece que estaban de alguna manera contenidos en esa reproducción del monocultivo o sea seguían con el azúcar sin embargo los estadounidenses fueron capaces de diversificar toda esa posibilidad financiera que le brindó Cuba y que llega acá hay una anécdota muy interesante en el libro para también contar esta interdependencia que en aquel momento tenía Cuba y los Estados Unidos que bien narras que uno de los vicepresidentes estadounidenses llega incluso a juramentarse en un central en Cuba creo que no se puede ser más simbólico del momento exacto y tú usas la palabra anécdota y son anécdotas pero yo a veces pienso que la palabra anécdota no le hace justicia porque una anécdota puede ser una historia un poco interesante un detallito y estas son historias que que son que captan el tema principal entonces ese ejemplo que das en el 1853 el vicepresidente se llamaba William Rufus King y era vicepresidente de Franklin Pierce y bueno en la campaña electoral se enfermó y cogió tuberculosis y el médico lo mandó a Cuba a tomar lo que llamaban la la el el curarse con el azúcar entonces se fue a la plantación estas matanzas y la idea era que se sentaba en en el central a a oler el azúcar y los vapores y el calor y eso lo iba a curar no lo curó pero bueno pero para mí era un ejemplo que que simboliza toda esa relación entre Cuba y Estados Unidos en esa época el presidente de él Franklin Pierce uno de los de los lemas de la de la campaña fue Cuba y Pierce y él dijo que quería ¿sabes? agregar Cuba a los Estados Unidos esa era parte de su campaña entonces mandar al vicepresidente a hacer la toma de posesión en Cuba era un poco como marcar a Cuba como próximo territorio de Estados Unidos entonces esa es una eso simboliza esa relación perfectamente y también también destaca el papel de la esclavitud en esa en esa relación ¿no? porque no es solo en Cuba es en una plantación azucarera y toma la posesión un jueves por la mañana es en medio de la zafra sabe que estaba todo el mundo trabajando podía ver la gente trabajando mientras él tomaba la posición de vicepresidente de los Estados Unidos y él por cierto también era esclavista y plantador en los Estados Unidos antes de antes de seguir un poco con la relación entre Cuba y Estados Unidos me quería preguntar porque sé que es un tema que has tenido de investigación creo que hasta publicaste un libro del tema sobre las consecuencias de la revolución de Haití hacia Cuba porque es algo que se ha revisado últimamente hay gente que incluso dice que cuestionar eso puede ser visto hasta racista pero yo digo bueno pero es que hay hechos históricos ¿no? la revolución de Haití eso generó hasta donde yo conozco un desplazamiento de la capacidad intelectual y productiva del momento hacia Cuba y eso hubo consecuencias para Haití te quería preguntar o sea si en ese escenario histórico ¿qué relación tuvo la revolución de Haití con el posterior desarrollo de la economía por supuesto dentro de Cuba y en muy grandes rasgos ¿no? si efectivamente ese momento tuvo que ver por supuesto para la actualidad que sabemos que no es no es de los países más favorecidos dentro de la región y si eso tiene algo que ver por supuesto con el componente racial ¿no? que alguien ha tratado de ponerlo yo he dicho no es que hay hechos hubieran sido cualquiera los que hubieran estado en Haití si hubieran repetido los mismos hechos probablemente hubiéramos tenido los mismos resultados ¿no? pero bueno te pregunto que eres una especialista la revolución haitiana tuvo un impacto grandísimo en la historia de Cuba ¿no? y Francisco Arango que era uno de los plantadores más importantes de Cuba el vocero de toda la la clase esa azucarera cuando vio lo que estaba pasando en Haití al principio dijo la hora de nuestra felicidad ha llegado entonces él sabía que era que Cuba y España o que los plantadores de Cuba y el Estado Español colonial podían aprovecharse de esa coyuntura ¿no? que en Haití ya no se iba a producir tanta azúcar a lo mejor nos recuperaban y Arango y los otros plantadores vieron ese momento como el momento de ellos de salir adelante de darle ese impulso a la industria azucarera a la clavitud entonces sí tuvo un efecto muy importante y claro Cuba se convierte en el mayor productor de azúcar de azúcar en el mundo en la década en la década de los 1820 así que en 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 el periodo posterior a la revolución haitiana en el libro no en esta sino en el primero pero yo lo analicé de dos maneras una parte era ver cómo la esclavitud en Cuba se aferró a partir de la revolución haitiana en Haití pero a la misma vez le daba un ejemplo a los esclavos en Cuba de que podía haber revolución de que podían luchar contra la esclavitud entonces hay una toda una serie de conspiraciones y rebeliones en Cuba a partir de la revolución haitiana entonces tiene ese doble efecto y sí entonces en cuanto a la actualidad es un tema complicadísimo larguísimo para discutir en en una entrevista así pero es muy importante saber que cuando la revolución pasa ocurre en Haití y los haitianos consiguen su independencia en 1804 todo el mundo rechaza Haití y no quieren no lo reconocen como estado legítimo el gobierno de Francia le exige que paguen el dinero por destruir la propiedad francesa entonces esa deuda a España no se terminó de pagar como hasta los 1940 había años que no podían abrir las escuelas porque no había dinero para abrir escuelas porque tenían que pagarle la deuda a Francia entonces esa es una historia muy muy larga y muy compleja sí que no terminan en 1804 claro las consecuencias por lo que veo también las reacciones de los países son los que de alguna manera van estrangulando el desarrollo de la de la nación posterior a la revolución bueno hablaste del del temor que había también que pasara en Cuba algo similar a lo que sucede en Haití y en el libro describes muchos episodios de represión en casi todos los episodios históricos está este este telegrama después de la represión de la escalera sí la complicación de la escalera donde hay un corresponsal que dice hay una tranquilidad ¿no? para Francia pero la tranquilidad después del terror sí la tranquilidad sí la gente la gente tranquila pero no porque esté satisfecha la gente está tranquila porque tiene miedo sí en estas diferentes épocas históricas he visto desde una visión general a mí realmente desde el libro me generaba mucha ansiedad ver puestos así uno tras otro tantos episodios de una represión salvaje a lo largo de la historia de Cuba entonces yo te quería preguntar ¿no? o sea ¿hasta qué punto es comparable lo que sucedió en Cuba? quizás con los Estados Unidos quizás con otros países de la región pero ¿hasta qué punto los cubanos? esa historia de represión triste es de alguna manera similar es menor es más calmada yo sé que es un tema muy delicado sí pero para mí particularmente leyendo el libro me llamaba la atención cuán tristemente imbricada en nuestra historia estaba la represión política te quería preguntar ¿no? tú que tuviste la posibilidad de revisar esto y de ponerlo en orden ¿no? sí sí entonces la verdad que nunca me había nunca me había hecho la pregunta de esa de esa manera ¿no? y no sé si empezando a escribir el libro eso eso era algo que quería destacar ¿no? pero sí claro se ve evidentemente ¿no? se ve desde la historia de Atuey al principio y toda la historia de la de la colonización española y el auge de los suicidios entre las indígenas todo todo eso se ve por supuesto en la época de la esclavitud es que cuando veo el libro yo decía no hemos parado no hemos tenido una pausa sí sí prácticamente ¿dónde está la pausa? yo puedo decir los estadounidenses llevan un largo periodo de pausa de una represión de las magnitudes que vimos por ejemplo en Cuba la reconcentración de Weyler o sea sí cuando uno empieza a comparar los episodios de represión política en Cuba no es fíjate porque cada país ha tenido sus problemas de violencia los mexicanos pueden haber tenido su problema de crimen organizado los colombianos las luchas civiles pero Cuba tiene particularmente una historia por lo que yo veo de represión política que me parece que ha sido sistemática y trato de inventarla si eso no es parte también o ahí no hay cierta normalización en la cultura política del cubano debido precisamente a esas raíces no puede ser y también estoy pensando que sigue hay ejemplos en los centrales azucareros la expulsión violenta de los haitianos cuando cuando Batista dice si no hay zafra va a haber sangre en los años 30 durante la revolución de 33 por supuesto después durante la época de Batista en la historia más reciente se ve muy claramente lo estamos viendo ahora así que sí es un tema es un tema constante pero también quiere decir que si eso es un tema constante también vemos en varios en distintos en distintas épocas como los cubanos se tratan de enfrentar a eso o sea que no no es solo una historia siempre de represión desde arriba hacia abajo también hay movimientos abajo hay en otras épocas hay sociedad civil que se trata de organizar hay madres y hermanas e hijos que salen a la calle a pedir la libertad de sus hijos se conviencen eso desde abajo hay un espíritu revolucionario entonces yo me decía hasta qué punto hay relación porque ahora mismo uno de los debates que hemos tenido bastante en este programa es que todavía hay que hay una gran cantidad de gente que tiene aún mantiene un espíritu revolucionario dentro de Cuba no hace la revolución del 59 ellos están diciendo oye cero diálogo cero diálogo con el régimen cubano y cero diálogo es revolución porque tú no modificas el poder de otra forma que no sea o reforma o revolución entonces yo decía es que entonces quizás esta triste historia persistente de represión política es la que a su vez ha alimentado el espíritu de la opción revolucionaria a lo largo de la historia de Cuba me hago me hago esa pregunta tal vez si no hubiéramos sido tan represivos tal vez si no hubiera existido tantos excesos a la hora de querer controlar y de hacer la política por la fuerza sí eso me parece que sí por supuesto es un factor importante no es el único ¿no? porque hay hay realidades económicas hay el el papel de España el papel de los Estados Unidos hay muchas hay muchas cosas pero pero sí yo pienso que sí a la represión y una de las cosas por ejemplo que se vio en los años 50 ¿no? según el gobierno batistiano se hacía más represivo más oposición creaba ¿no? eso es una dinámica que se ve muy claramente en los años 50 y hasta los 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 cónsulos americanos en Santiago en otros lugares lo dicen ¿no? que antes la gente estaba estaban apatética ¿no? apatética se dice en español y que pero según la policía de de batista ¿sabes? atacaba a los a los estudiantes a la juventud más personas se convertían en activamente antibatistianos entonces ahí se ve una relación muy clara entre la represión y y el incremento de la oposición sí ese es un tema que aquí yo he cubierto ¿no? desde mi punto de vista yo siempre les digo señores el que piensa que el hambre hace revoluciones puede tener parte de la verdad pero el que piensa que la injusticia genera revoluciones tiene prácticamente toda la verdad porque lo que yo he visto en la historia es que la gente se revela más ante la injusticia que ante las carencias es mi mi opinión también otra cosa que yo pienso que es muy importante es ¿no? que estas cosas no se pueden mirar solo ¿cómo se dice? como una fotografía se tiene que ver más como una película donde se ven donde se ven donde se pueden notar las pautas y los patrones que surgen entonces por ejemplo yo lo que noto es las revoluciones o movimientos de oposición también surgen cuando hay cuando crece la esperanza y esa esperanza se frustra o sea si hay un momento donde la gente tiene más esperanza de mejoramiento y después esa esperanza se roba o se retrae la gente siente más frustración y también yo pienso que también nace de eso un comentario para la gente que nos atiende para los que están en Cuba en este programa escuchen si en Cuba siempre nos atiende bueno le pido perdón por mi español un poquito espanglish ok ellos saben eso lo estoy diciendo presten atención a lo que dice la doctora Ferrer esperanza frustrada gente se pone peor ok bueno déjame preguntarte ahora sobre el tema del boicot económico porque bueno parte de la relación entre Estados Unidos y Cuba aparte de lo que defiende una una vamos a decir una considerable cantidad de hecho mayoría por las últimas encuestas de la comunidad cubanoamericana es de mantener un boicot económico hacia Cuba cuando leo la historia también lo que hicieron los mambices no estuvieron con miramiento cuando le daban candela a la caña cuando le daban candela dejaron al país en la ruina o sea lograron la independencia pero todo el mundo estuvo embarcado como o sea como dentro de la historia cubana se manejó este esta idea ¿no? de que lo importante es lograr un objetivo político y las consecuencias colaterales bueno pues están ahí ¿qué se le va a hacer? y yo digo es comparable lo que hicieron los mambices en aquella época con lo que están promoviendo algunos cubanos ahora a través de la política de aislamiento salvando las distancias pero pero lo cierto es que hay un bocó económico que afecta a grandes cantidades de personas y que limita sus posibilidades económicas su acceso a recursos y ambas siguen un objetivo un objetivo político en aquel momento era dentro de Cuba ahora hay un tercer gobierno involucrado pero no sé cuando revisa ese ¿cuáles eran los criterios? ¿se discutía si había una ética en esto? ¿si estaba correcto limitar las fuentes de subsistencia de las personas con tal de conseguir un objetivo político? o sea en esa época me parece que es más complicado los mambices cuando quemaban la caña que es lo que siempre han hecho en Cuba los esclavos cuando se rebelaban trataban de quemar la caña los mambices también después en la revolución de 33 vimos lo mismo en partes de Oriente y Camagüey es siempre lo que se ha hecho queman la caña y ya pero los mambices quemaban le quemaban la caña pero la verdad que a la misma vez entraban en las plantaciones echaban candela pero los trabajadores de esas plantaciones se unían a los mambices o sea que me parece que hubieran pensado que estaban atacando los dueños de las plantaciones que estaban atacando el Estado español no que estaban atacando a los trabajadores de las plantaciones la mayoría eran gente joven gente negra muchos eran hijos de mujeres que habían nacido esclavas y se unieron a las filas mambizas por el número grandísimo así que yo no lo veo como cosa igual es importante porque eso significa que a pesar de que quemaban la caña y dañaban los medios de subsistencia ofrecían algo ellos estaban ofreciéndole algo a estas personas y de alguna manera de hecho por lo que por lo que me cuentan la gente se ha involucrado o sea no es comparable no es comparable había otros dos elementos yo no lo veo comparable no bueno la intervención estadounidense cuando yo leo también el capítulo donde se va describiendo la intervención estadounidense en Cuba es frustrante en varios sentidos la comunicación de Málsimo Gómez cuando él le está describiendo a este oficial estadounidense que no le permite la entrada creo que es en Santiago de Cuba Calixto García fue Calixto García Calixto García le envía la comunicación él le está diciendo casi que por qué ustedes no hacen esto yo no entiendo por qué están haciendo esto y hay realmente una herida en el orgullo nacional en la manera en que los estadounidenses tratan a los cubanos después hay un intento yo diría parecido a los intentos modernos de democratización aquí cuentas como profesores cubanos van a las aulas de Harvard tratan de alguna manera de americanizarlos o de que dentro de estos conceptos pero parece que no funciona no funciona los maestros de Harvard los trataban de americanizar y no dicen que tuvieron una fiesta el último día una ceremonia y tocaron el himno el himno cubano después el himno americano pero no querían que el himno americano fuera el último entonces se tocaron el cubano otra vez así que el cubano se tocó dos veces y así así hicieron en ese men in Harvard siempre esa era la perspectiva que tenían en el libro de autor de decir era un libro de firmas donde firmaban al final los maestros y todos decían agradecemos mucho lo que los Estados Unidos ha hecho por nuestro país y se lo vamos a agradecer más cuando se vayan de Cuba ese era el refrán de los maestros pero no influenció eso de alguna manera la manera en que los estadounidenses veían a Cuba o sea ese fracaso de cierto punto de vista les está diciendo a los estadounidenses de que esa anexión fácil de que esa incorporación del territorio pues no iba a ser tan fácil como algunos de ellos podían pensar hasta qué punto ese fracaso para ellos tuvo significado o determinó quizás los próximos pasos porque también hay algo interesante cuando los americanos y lo cuentas en el libro intervienen en Cuba había un compromiso claro de que no iban a incorporar Cuba de que Cuba era para registrar incluso los documentos del congreso en aquel momento pero pero como eso determina de alguna forma si lo o sea si pudiste quizás profundizar hasta ese punto lo que ellos harían después con Cuba sí bueno de eso nace la enmienda que no podían anexionar a Cuba y entonces la enmienda era para ellos la solución le daba la opción de intervenir si hacía falta podían regresar y regresaron varias veces así que pero me parece que los americanos no hubieran al principio pensado que iba a ser necesario una enmienda para muchos seguro que pensaban que se iban a quedar y hay varios que que pedían eso pero en Cuba hubiera sido imposible quedárselos ¿sabes? quedárselos americanos como como gobernadores permanentes hubiera sido imposible es imposible en aquel momento en aquel momento imposible en este momento porque hay gente que todavía sueña con eso ¿crees que en este momento históricamente sería posible? no 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 sería un grave primero que sería un gravísimo error te lo pongo claro eso es lo que pienso sería un gravísimo error sí me acuerdo de José Martí yo tengo yo cito una carta de Martí en el libro que fue la penúltima carta que escribió a un amigo en México y estaba hablando claro de la lucha por la independencia de Cuba y él expresó el temor de que Cuba en convertirse en nación independiente a lo mejor iba a abrirle paso a los Estados Unidos para entrar en Cuba y de Cuba al resto de América Latina ¿no? pero fíjate ese temor a que vinieran los Estados Unidos no hizo que Martí no apoyara la independencia de Cuba no sé si me explico todavía apoyaba la independencia de Cuba y pensaba que ese iba a ser el próximo reto pero no no dejaba de querer la independencia de Cuba por temor a los Estados Unidos claro no dejaba hacer lo que en definitiva estaba correcto por un riesgo había que asumir y cumplir con esa república con todos y para el bien de todos que soñamos ¿dónde tú crees que se perdió de que es una pregunta complicadísima pero tengo que hacértela porque como persona que estudia la historia ¿dónde crees que se perdió esa raíz martiana o esa aspiración martiana de con todos y para el bien de todos porque el que me diga que en Cuba hoy existe una república con todos y para el bien de todos ahí mismo concluye la conversación porque no es sostenible cuando personas son expulsadas de las universidades cuando hay actos de repudio cuando no se puede siquiera realizar una manifestación pública pero ¿dónde en esa historia se puede haber comenzado a torcer de una manera tan grave que terminamos en un totalitarismo de partido único? Sí Esa pregunta de cuándo fue que algo se fastidió son imposibles porque me parece que las cosas no se fastidian una sola vez ¿no? Hay un momento ¿tú me entiendes? Es una tormenta perfecta ¿no? Se sumaron varias cosas Exacto entonces aquí se pone mal a la cosa pero bueno hay esperanza que a lo mejor eso no sea permanente pero después aquí pasa otra vez entonces sí eso es el entonces me parece que la visión esa matriana desde el principio existió para Martí era fundamental de eso no tengo no tengo duda pero me parece que bueno esto va a ser controversial pero me parece que la idea que tenía Martí de una república de todos y para todos primero que nunca se cumplió no se cumple ahora no se cumplió después del 1902 nunca se ha cumplido pero me parece que tampoco ha sido la todo el mundo cita a Martí pero la idea fundamental de Martí de esa república para el bien de todos me parece que no ha sido meta de la mayoría de los políticos cubanos en la república y después de la república bueno yo creo que yo creo que es una buena respuesta ¿no? sí no ha sido porque nunca parece que nunca nadie asumió esa bandera de la manera en que Martí la propuso en uno de los primeros capítulos donde hablo de la república que vienen los veteranos negros de la guerra a hablar con Tomás Estrada Padma y le dicen oye nosotros hicimos esta revolución de esta guerra de independencia y no nos están dando trabajo mira Quintín Bandera trabajando de basurero ¿no? y le dicen no eso no conviene no vamos a hablar de eso eso no conviene o sea que y eso eso es un ejemplo de cómo no se cumple desde el principio bueno antes de la siguiente pregunta a la doctora porque bueno vamos a tener nos quedan 15 minutos más que yo les voy a dar la oportunidad a la audiencia de si alguien quiere subir y hacer una pregunta pues en estos 15 minutos puede hacerla esta preguntita rápida nuevamente es una pregunta bien difícil pero las tengo que hacer porque uno nunca sabe cuando de pronto te da alguna clave que te que te alumbre las claves históricas en la relación de Cuba Estados Unidos para llegar a este punto hay algún elemento que nos ayude quizás a ver hacia dónde podemos encaminar en una relación que haya un máximo conflicto en mi opinión donde la incertidumbre es inmensa pero haya quizás algún episodio histórico o algo que viendo en su perspectiva toda esta narrativa o toda esta historia en que hemos estado involucrados que nos pueda ayudar a arrojar cierta luz y hacia dónde tal vez podemos ir no sé la verdad que que soy historiadora y sé que la historia te puede dar o sea la historia es imprescindible para entender cómo cómo hemos llegado a donde estamos ¿no? no se puede entender cómo llegamos a donde estamos sin esa mirada histórica la historia te puede ayudar a ver lo que no debemos hacer en un futuro pero no te puede ayudar a predecir lo que va a pasar no sé si no sé si es una diferencia es una diferencia muy importante ¿no? totalmente mira una mirada a la historia de Cuba te puede convencer y me convence a mí que 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 llamar llamar a una intervención norteamericana ahora sería un desastre eso eso me lo dice la historia pero tampoco me dice cuál es la la solución ¿cuál es la solución? tenemos que innovar eso sí tenemos que irnos por encima por encima de la historia yo creo que al menos a mí el libro suyo me da una clave ¿no? y es la clave de que simplemente no se puede evitar la relación Cuba Estados Unidos no eso sí sí no se puede evitar no se puede evitar ahí está con mucho que quieran tapar el sol con un dedo pues inevitablemente van a tener que tomar posiciones al respecto del libro sí completamente de acuerdo sí ese está ahí bueno aquí tengo un participante vamos a darle la bienvenida es primera vez que está por acá así que bueno dicho esto Jorge bienvenido Jorge Verona estaba aquí esperando hace un ratito que se conectó Jorge yo le doy siempre dos minutos a nuestros participantes para que dirían la pregunta o el comentario al invitado así que bienvenido y tiene su tiempo hola Jorge estás en mute Jorge deja ver estás en mute estás en mute oh discúlpeme por favor no me di cuenta que estaba en mute no es que estaba escuchando simple y llanamente no quería interrumpir a la señora primero que todo mi respeto para tu obra me encantaría la voy a buscar evidentemente voy a leerla la voy a leer y creo que hay que buscar el título An American History Q An American History Q la voy a buscar me encantaría reflexionar sobre el libro y leer muchísimas cosas que me llaman la atención de lo que has escrito y demás hay solamente quiero hacer solamente una pregunta ¿cómo podemos desligar Cuba de la influencia que ha tenido Estados Unidos en nuestra historia que viene desde muchos años y demás y sin olvidar un poquito de que le ha dado y ha tenido una mano amiga y ha abierto un proyecto muy lógico que se llama la apertura hacia este exilio y al éxodo cubano y ha permitido que nosotros nos integremos de una forma muy lógica dentro de este país nos ha dado la oportunidad de políticamente tener influencia en el Congreso de los Estados Unidos que creo que al revés sería muy difícil que se pudiera lograr y es imposible olvidar eso yo estoy de acuerdo actualmente con ustedes y quiero hacerte una pregunta solamente me gustaría que la contestaras es ¿qué piensas políticamente lo que puede suceder en Cuba en los próximos 10 años? Bueno como le acabo de decir hace un momento la historia no sirve para predecir lo que va a pasar de aquí a 10 años es imposible hay que claro hay que fijar la vista a ver sobre ciertas cosas ¿no? ¿qué va a ser la oposición ahora después del fracaso y la represión del 15 de noviembre? no lo sabemos ¿qué va a ser Joe Biden ahora con las remesas familiares o los viajes o la embajada? todavía eso no se sabe ¿qué va a ser el gobierno cubano? ¿qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas? todas esas preguntas no lo sabemos pero pero yo la verdad que no sé pero a mí a veces pensando eso por la noche me desvelo eso es lo que eso es lo que sí sé que me desvelo ¿qué es lo que va a pasar? me desvelo llevamos 60 años de desvelo sí pero yo soy historiadora ¿no? como ya saben entonces una de las cosas que trato de hacer en el libro es un poco tratar de contar la historia como las personas la vivían en el momento o sea no tratar de pensar bueno son 400 años peleando contra España no no fue eso porque si miren la historia hay momentos en que eso se convierte en algo importante y otros momentos que no entonces también para la revolución ¿no? claro usted puede estar puede decir bueno 60 años está bien pero yo lo que trato de hacer es entender qué pensaban la gente que estaban participando y viviendo esa historia en el 53 en el 57 en el 59 en el 76 ¿no? la historia es muy compleja y decir la revolución o la dictadura son temas muy muy bruscos no 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 captan esa experiencia de las personas cubanas día a día ¿no? entonces en todo el libro empezando con la colonia con la conquista hasta el presente trato de 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 poner mi mirada en cubanos de a pie cubanos de día a día cómo viven sus vidas qué pensaban qué esperanzas tenían entonces por eso yo también le llamo una historia no es una historia como manual de historia que hubieras leído en en colegios una historia llena de llena de gente y llena de historia y llena de experiencia entonces hasta a veces pongo a mi mamá en la historia para sí otra preguntita si me da la oportunidad el moderador ¿usted cree que nuestro país Cuba está políticamente adecuado para aceptar un cambio democrático en una Cuba post-castrista ¿estaremos listos? sí ok ok a mí me parece que el argumento de que los cubanos no están preparados para la democracia o para ser independientes es un argumento muy peligroso fue el argumento que usaron los americanos para para poner la enmienda y quitar la independencia de Cuba entonces sí va a ser complicado pero 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 sí totalmente de acuerdo la fe mía está en la gente más que en otra cosa fíjese mire afortunadamente el espíritu independentista de muchos cubanos de la época yo de hecho le puse un pequeño comentario siempre siempre me confundo con el nombre del moderador que lo sigo constante pero siempre me confundo con su nombre pero finalmente la enmienda la enmienda estuvo realmente cuestionada desde el año 1933 y fue derogada por Ramón Grau que realmente creo que fue uno de los presidentes cubanos que políticamente me llevó a mejorar el país aunque desafortunadamente mucho de la tradición que existía en Cuba de las personas que dirigían nuestro país era de un nivel de corrupción muy elevado estoy totalmente también de acuerdo con eso ahora una corrección él cuando cuando Grau en la revolución de 1933 se paró en el balcón del palacio presidencial él dijo que iba a derrocar la enmienda Platt pero la enmienda Platt era un tratado entre Cuba y Estados Unidos él no tenía poder para eliminarla él solo entonces él solo expresó ese deseo la enmienda Platt se eliminó en el 34 después que Batista había buscado derrocar a Grau Correcto eso es correcto Sí Otra pregunta si me permite si me permite Jorge ya vamos a terminar ya así que si es muy rápida de que en un minuto se pueda responder te lo permito por una pregunta más extensa porque me comprometí con la doctora que íbamos a tener un tiempo limitado porque ella tiene otros compromisos así que es rapidito 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 este exilio como usted lo califica muy nacionalista muy anexionista como usted lo califica Hay de todo pero me parece que en estos momentos más anexionista pero tampoco tanto tampoco completamente ¿no? yo sé que no me parece que todavía él no sabe lo que es mejor dicho a lo mejor a lo mejor algunos se piensan anexionistas pero me parece que si llega el momento no estoy seguro ok gracias gracias Jorge quédate por ahí porque todavía nosotros empezamos ahora esto después viene el programa yo sé sigo constantemente tu programa de verdad que sí gracias gracias un gustazo tenerte acá bueno voy a hacer muy rapidito este comentario de Corea del Centro gracias mi hermano dice gracias profesora por su voz autorizada y esclarecedora gracias mil y aquí tengo otra la última preguntita de la noche Carlos Ferrera colega además miembro de más frecuente participante de este programa que es historiador y dice Eguena pregúntale a mi colega si en su libro toca las maniobras anexionistas de Carlos Manuel de Césped en el 68 con el presidente Andrew Johnson no en el primer libro que escribí que era sobre la guerra de independencia si si hablo de eso brevemente pero en este creo que no lo puse ahora no estoy muy segura cuando estaba escribiendo el libro es toda la historia de Cuba entonces yo me había pedido 300 páginas y el libro tiene 576 entonces yo tenía una libreta donde apuntaba lo que no había cosas que había dejado afuera y dejé muchos dejé fuera muchísimas cosas ese es para el próximo tengo que hacerlo ¿eh? ese es para el próximo libro lo que está no sé lo estamos esperando muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes y el libro bueno me parece que se lee fácilmente tiene muchos retratos y es divertido ¿verdad? triste divertido es muy bueno muy bueno yo le digo que es es ameno te lees una historia que lo mismo está pletórica de heroísmo de aspiraciones de sueños como también de represión de tristeza de desengaño pero es la historia nuestra no hay otra uno de los pasajes más más bellos y más interesantes es la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre que está explicada que está explicada en el libro cómo aparecí y desaparecí de los lugares y cómo se van cambiando el componente étnico de los de los de los que primero encontraron la Virgen hasta para hacerlo más cómodo según se va pasando la historia todo esto está contado acá te agradezco bueno me alegro mucho que te haya gustado te ha gustado y te agradezco no solo este ratico que nos has dedicado te agradezco mucho que escribas un libro así como como te dije cuando conversamos personalmente eh fundamental me parece que si no todos los años al menos en cada época de conflicto tenemos que revisar la historia tenemos que mirarla desde el prisma de la actualidad y yo creo que Cuba no es una historia de ahí venimos todos así que y Cuba exactamente Cuba es una historia americana por lo menos para mí estoy seguro para todos los que lo lean llena y satisface esa necesidad de la mejor manera y por eso te quiero agradecer personalmente por tu trabajo bueno muchas gracias a ti y feliz navidad y próspero año nuevo igual un par de días y ojalá vengas de nuevo para seguir conversando una pregunta pendiente bueno buenas noches adiós